Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy Tocinillo y estamos haciendo un vídeo más, en este caso, para traeros algo que me ha despidido muchísimo, que es cómo configurar la barra de sonido Samsung Q990C, así que vamos allá. Bueno, vamos a sacar primero este vídeo de cómo configurarla bien, porque es bastante complicado, tiene un montón de cosas que tocar, configurar, activar y demás, y luego más adelante sacaremos la review, pero así podéis empezar ya a sacar el máximo partido. ¿Qué necesitamos? Lo primero, lógicamente, la barra de sonido, ahora os explicaré cómo hay que conectarla, olvidaros de conectarla por Bluetooth o cosas raras, tiene que estar conectada por cable HDMI, y luego también tenemos un teléfono móvil con la aplicación SmartThings instalada, porque hay que activar varias cosas para que funcione correctamente, ¿de acuerdo? Además, haremos una configuración especial dentro de las teles Samsung, y en principio, eso es todo, así que vamos a empezar. Bien, vamos con la conexión, esquema de conexión, podemos hacerlo de dos formas. La barra tiene conectores HDMI 2.0, con lo cual, si vais a jugar, solo si vais a jugar, si no, pasáis este trozo de vídeo al siguiente, deberíamos conectar la consola o el PC a la tele, primero a la tele. Cualquier puerto HDMI, o si vuestra tele está limitada, a los puertos HDMI 2.1, PC o consola, directamente al puerto HDMI 2.1 de la tele, ¿de acuerdo? Cualquier 2.1 que no sea el puerto eARC, ¿de acuerdo? Bien, una vez conectado, tenemos que conectar un segundo cable HDMI de la tele, el puerto que ponga eARC, hasta la barra de sonido, el puerto que ponga también eARC. De esa forma, tenemos la transmisión desde la consola a la tele, y de la tele por eARC a la barra. Segunda forma de conectar las cosas, si no tenéis intención de jugar, y solo vais a conectar reproductores de Blu-ray, NVIDIA Shield, Apple TV, etc. Esos dispositivos no nos hace falta el HDMI 2.1, ¿de acuerdo? Con lo cual, por ejemplo, en mi caso, tengo el reproductor Oppo 203, como es un HDMI 2.0 y los vídeos no requieren del 2.1, ¿Cómo lo he conectado? Pues al revés, desde el reproductor hasta el HDMI de entrada de la barra de sonido, y luego del HDMI eARC de la barra de sonido al HDMI eARC de la tele, ¿de acuerdo? Es más, yo tengo desactivado el eARC en la tele Samsung, como veréis, ahora en el siguiente paso, porque no lo necesito para nada. El eARC, para quien no lo sepa, porque mucha gente lo activa sin saber lo que es, solo nos sirve para la configuración número 1 que os he dicho. Para la segunda configuración que os he comentado, no hace absolutamente falta para nada. Y además, solo nos va a sacar los audios HD, siempre y cuando usemos un reproductor externo. O sea, si utilizamos Plex, por ejemplo, en la tele de la Samsung, no vamos a sacar audios HD. Si utilizamos Netflix, Amazon Prime, HBO Max, cualquier aplicación de streaming, ninguna de ellas retransmite con audios HD, con lo cual no nos hace falta, y suele estar bastante bugueada, tanto en la Samsung como en otras marcas, con lo cual no hace falta activarlas si no la vais a utilizar. Voy detrás de la cámara y vamos con la configuración. Bueno, ya he venido detrás de la cámara, he caído de una cosa más, y es que, tanto si lo conectamos con el esquema 1, como si lo conectamos con el esquema 2, realmente siempre vamos a tener conectado un cable HDMI eARC entre la tele, con el puerto eARC, hasta la barra con el puerto eARC. La diferencia radica en que, en el esquema 1, deberíamos poner un segundo cable, desde la consola o PC hasta la tele, y en el esquema 2, ese cable iría a la barra, ¿vale? Lo que pasa es que, como digo, para jugar, como la barra lo tiene HN 2.1, pues perderíamos las características de los 120 Hz, VRR y demás, cosa que no importa para reproductores porque no se utiliza. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, bajarnos la aplicación SmartThings de Samsung, ¿vale? Lo voy a hacer aquí en pantalla, lo voy a superponer. Voy a pasar todo el rollo de registrarme, crear una cuenta, etc. Básicamente es poner vuestro email, vuestros datos personales, se creará la cuenta, se abrirá la aplicación SmartThings, ¿vale? En el menú principal deberíamos irnos a dispositivos, que veis abajo a la izquierda, yo uso Android. Nos vamos al más, que veis arriba a la derecha, y le diríamos a añadir dispositivo Samsung, ¿vale? Al hacerlo nos dice qué tipo de sonido, qué tipo de dispositivo tenemos, le decimos que es una barra de sonido, le decimos que activamos el Bluetooth, el Wi-Fi y demás. Al acabar, si volvemos al menú principal, veréis como tenemos aquí un dispositivo que pone Samsung Soundbar Q990C. Si le damos, ya directamente nos sale todo, cómo está configurado, un tipo de modo de sonido, ecualizador, etc. Vale, volvemos al televisor, y aquí no sé si todas las teles tienen las mismas opciones, la parte de configuración, sí, la parte de modos de sonido y demás, creo que no, así que vamos a dividirlo en dos partes. Parte 1, debéis entrar en configuración de vuestro dispositivo, apartado de sonido, que aquí son todas iguales, no es el mismo menú, pero lo encontraréis fácil. Salida de sonido, seguramente tendréis una opción que ponga automática o similar, si no, por ejemplo, en mi tele no hay una opción auto, pero automáticamente la tele, al tener conectada la barra de sonido, directamente me coge la HDMI, porque se considera que es superior a la propia integrada de la tele, con lo cual ella solo cambia, aunque no tenga el modo auto. Nosotros tenemos que ir a configuración avanzada, configuración para expertos, o como se llame, y aquí encontraréis opciones muy similares a las que os voy a mostrar yo. Lo más importante, en mi caso, como digo, modo e-arc, ¿Por qué el auto no desactivado? Porque los audios HD que yo utilizo con el Oppo 203 no pasan por la tele, porque tengo conectado el Oppo directamente a la barra, con lo cual no hace falta el e-arc, tengo todos los audios HD sin conectarlo, sin conectar el e-arc. Los audios de las aplicaciones de streaming, ninguna tiene audios HD, ni tampoco el Dolby Atmos que utilizan es el audio HD, es un Atmos comprimido, con pérdida, y que va a través del HDMI ARC normal, con lo cual no me hace falta activar el e-arc, y además, como digo, en la Samsung S95C, por lo menos, no funciona del todo bien, a veces se desincroniza, a veces deja de sonar la barra, tengo que quitarla, es decir, que es una tontería tenerlo activado en mi caso. Si utilizáis, como digo, algo comentado a la tele y de la tele, la barra, entonces sí, tienes que activarlo, pero es lo que digo, si es un reproductor, no lo comentéis a la tele, comentadlo a la barra, y no hace falta el e-arc, y si son consolas, creo que ninguna, o muy pocas, utilizan audios HD, etc., con lo cual tampoco haría falta lear. Una vez explicado esto, tenemos que tener el formato de salida importantísimo en automático. ¿Por qué? Porque si lo dejamos en PCM, por lo menos en la Samsung, y en muchas otras teles también me consta que pasa, la tele hace un resampleo, es decir, coge la señal original, que a lo mejor es un 5.1, y lo convierte en 2.0, y nos lo sacará en estéreo 2.0 y punto. Si lo dejamos en automático, la tele automáticamente lo que va a decir es, vale, si el audio es un 5.1, lo dejo en 5.1 sin tocar, si es un 2.0, lo dejo en 2.0 sin tocar, etc., etc. Y si le entra un sonido que no acepta, lo va a convertir a un sonido que entienda, ¿vale? Y eso en procesar, no nos deja activarlo, porque solo es como pone aquí, cuando se utiliza con fuentes HDMI, en este caso está en YouTube, con lo cual no me aparece. Así que automático, y luego veremos con las fuentes HDMI cómo cambia, ¿de acuerdo? Retraso, esto es por si hay algún tipo de sincronización, que es lo que comentaba antes, que eso da sobre todo, como veis, con el HDMI Arc, o con el Speedif que ya no se utiliza hoy en día, con lo cual, pues bueno, yo lo tengo desactivado, con lo cual no me hace falta. Dolby Atmos activado de forma automática, respuesta sonora bajo, esto es para el sonido de los menús, lo podéis quitar si queréis, solidad óptica simultánea, si queréis sacar también el audio a través del óptico, en mi caso no hace falta, y ya estaría a nivel de configuración de HDMI. Como digo, podéis dejar el formato de salida en automático, también con las fuentes HDMI, también va a funcionar bien, si no, si os deja, lo podés en SIM procesar, y automáticamente hace un pass through, que quiere decir que deja el sonido sin tocar, y no lo sacará desde el reproductor, hasta la barra sin tocar. En mi caso, como además no tengo conectado nada a través de la tele, no me hace falta, no va a salir nunca esta opción, porque el reproductor, como digo, está conectado a la barra de sonido, no a la tele, ¿vale? Bien, esto sería el esquema de conexión, y ahora empezaríamos en lo que es la configuración, de la propia barra de sonido en SIM, y también de la configuración con televisores Samsung. Bien, vamos al apartado de sonido, ¿cuál es el mejor modo de sonido de la barra? Esta que veis aquí, que pone sonido adaptable plus, no os va a parecer ni el sonido adaptable normal, ni el sonido adaptable plus, a no ser que hagamos una serie de cosas, y no sé si en todas las teles es compatible, en las teles Samsung sí, como veis aparece aquí, vale, primero os voy a la app de SmartThings, como veis, modo sonido, sonido adaptable plus, vale, lo tenemos aquí, y la función que realmente hace que funcione tan bien, que suele tan bien, es la que pone sonido adaptado al espacio, ¿lo veis? Esa opción solo va a aparecer si tenemos activado el modo sonido adaptable, o sonido adaptable plus, y ese modo de sonido no se puede activar, o sea que hagamos una serie de cosas importantes, volvemos al televisor un momento, y lo más importante, en mi opinión, es desactivar el Q-Symphony, ¿de acuerdo? Si yo voy aquí en salida de sonido, esto solo funciona en tele Samsung, veis que pone Samsung Soundbar Q1990C HDMI, y arriba, TV más Soundbar, esta opción lo que hace es aprovechar los altavoces de la tele, unidos a los de la barra de sonido, ¿qué pasa? Que los altavoces de la tele son una castaña, son malísimos, son muy pequeños, tienen mucha distorsión, y lo que vamos a hacer con esto, es empeorar el sonido, ¿vale? Más no siempre significa mejor, con lo cual, es mucho mejor dejar solo la barra de sonido, que dejar la barra de sonido con la tele, ¿de acuerdo? Así que paso uno, seleccionar solamente en salida de sonido, en la tele, perdón, salida de sonido, solo seleccionar la Soundbar Q1990C HDMI, solamente, ¿vale? Una vez que tengamos eso, no vamos a ir a general y privacidad, no vamos a ir a configuración del modo inteligente, y como veis lo tengo activado, pero si le doy, solo tengo activado el sonido adaptable plus, como veis la imagen la tengo desactivada, tal y como sigue en nuestras guías de evopación, porque es un desastre, pero el sonido, sí que tenemos que activar el sonido adaptable plus, solo este, no activéis el amplificador de voz, ni el volumen adaptable, porque son tecnologías que suben y bajan, y destrozan el rango dinámico del propio sonido, ¿vale? Una vez que hemos activado el modo sonido adaptable plus, si nos vamos a la app de SmartThings, yo lo hago todo con la app, porque es bastante mejor que con el mando de la propia barra, ya nos aparecerá el modo de sonido, para elegir sonido adaptable plus, si lo seleccionamos, ya podemos activar sonido adaptable al espacio, al activarlo, como indica el propio nombre, si me voy otra vez aquí un momentito para enseñaros, lo voy a ahorro de energía, no, a poner inteligente, y me pongo aquí, os lo explica Samsung, analiza el contenido del audio, y el espacio que rueda tu tele en tiempo real, para brindar una experiencia espectacular, y tal y tal, ¿qué hace esta opción? Básicamente, la barra tiene un micrófono, empieza a emitir sonido, y el propio micrófono recoge la respuesta en frecuencia, y va modificándola, es decir, mi sala tiene un problema, porque tiene mucho más grave de lo que debería, pues la propia barra baja los graves, sube los medios, y deja los agudos igual, por ejemplo, es decir, un ecualizador en tiempo real, es un ecualizador muy básico, comparado con los de los amplificadores, pero funcionan muchísimo mejor, que los modos de sonido, que tiene con la barra de serie, ¿de acuerdo? Así que, una vez que tengamos eso, nos vamos otra vez a la app de SmartThings, yo os recomendaría darle al ecualizador, ¿vale? Y veis que pone graves y agudos en cero, en mi opinión, aún con el ecualizador, viene bastante basada de graves, así que yo lo bajaría a menos dos puntitos, los graves, ¿vale? Con esto tenemos, sonido adaptado al espacio, tenemos el modo de sonido adaptable plus, que va ecualizando en tiempo real la respuesta, es posible que las primeras horas no funcione bien, hasta que la propia barra regulariza, digamos, la respuesta en frecuencia, y ya a partir de ahí, la guarda siempre, tenemos también ecualizados los bajos, ¿vale? Y tenemos también ecualizados, como digo, digamos, la respuesta en frecuencia de los graves, para que no sea tan intrusiva, tenemos también, como veis aquí, una opción que pone bajos, pero esto es para aumentar o disminuir el volumen del subwoofer, en general, no solo de los graves, sino de todo el sonido que abarca el subwoofer, con lo cual es bastante mejor idea, hacerlo a través del, desde el ecualizador, luego para acabar, si nos vamos a ajuste de sonido avanzado, veis que tenemos varias opciones, mejora de voz, mejora de graves, y modo nocturno, no os recomiendo activar ninguna de las tres, mejora de voz, ¿qué hace? sube 3 o 4 decibelios, la zona comprendida entre 1 y 4 kiloherzios, que es donde están las voces, todo va a sonar más fuerte las voces, pero aumentamos distorsión, y se rompe el rango dinámico, es decir, el sonido está hecho para que nosotros escuchemos, una voz, de forma natural y normal, y seguir una explosión al lado, que suene mucho más fuerte, para que nos parezca real, si ponemos las voces muy subidas, la explosión que dan es como en segundo plano, la mejora de graves es lo mismo, pero para los graves, va a sonar todo mucho más boom, 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 con mucho más dolor de cabeza, como un grave muy pesado, y el modo nocturno, lo único que hace es subir todos los sonidos, para que se capen al mismo nivel de volumen, con lo cual, todo va a sonar completamente plano, así que en mi opinión, ninguna de las tres opciones es recomendable, quizá esta última, si vais a ver la tele, a volumen bastante fuerte, de noche, para no molestar a nadie, lo podéis activar, pero a nivel de calidad de sonido, no es recomendable, y poco más chicos, con eso tendríamos la tele, totalmente configurada, suena muy pero que muy bien, aquí estamos en la demo, y bueno, pues podemos ver, por ejemplo, si me voy a Netflix para acabar, y me voy a una serie que tenga, o película que tenga Dolby Atmos, por ejemplo, esta es de Witcher, tiene Dolby Atmos en español, veis que pone arriba Dolby Atmos, importante también, porque cuando pone aquí Dolby Atmos, muchas veces, solo está en la pista inglesa, así que, cercionaos de que, de que está en vuestro idioma, y si os fijáis abajo a la derecha, el cartelito se ha activado, TV Dolby Atmos, vale, abajo a la derecha ha salido, hace un segundo, vamos a volver a hacerlo, a ver si, lo puedo enfocar, vamos a ver, vale, si, sale el cartelito, que pone Dolby Atmos, aquí lo voy a parar un momento, vale, y como he visto, me ha salido ahí, Dolby Atmos, con lo cual, funciona sin ningún problema, vale, si me voy aquí a sonido, seguimos en modo sonido adaptable, plus, y como veis, yo aquí, esto lo tengo en automático, no hace falta ponerlo en sin procesar, para que la barra saque Dolby Atmos, con lo cual, al resumen, si tenemos la configuración correcta, tendremos todos los códecs de sonido, pasando por la barra, sin ningún problema, como habéis visto, tenemos la mejor forma de configurarla, y el mejor modo de sonido, que es el sonido adaptable, plus, con el sonido adaptado al espacio, activado, y tenemos una especie de ecualizador, en tiempo real, de Samsung, y los graves, un poquito más controlados, con lo cual, así suena súper, súper bien, recomiendo, encarecidamente, veros el vídeo, de donde es mejor, colocar el subwoofer, para evitar sitios, que va a potenciar, los modos de la sala, y también, que conectéis, los altavoces traseros, porque mejora mucho, la inmersión, que consigue con la barra, así que nada más chicos, vamos con las conclusiones, y acabamos el tutorial, bueno chicos, y con eso terminamos, el vídeo de configuración, conexión, y recomendaciones, de la HWQ 990 C, a mí me parece, una barra sonido, que sona muy muy bien, lógicamente, no son igual, que es mis anteriores, que es, pero bueno, como digo, dije anteriormente, me voy a mudar a una casa, voy a tener una sala dedicada, con lo cual, el tema de sonido y vídeo, lo tengo todo ahí, y aquí quería una barra de sonido, que os va a darse suficientemente bien, y si nos hicisteis caso, en la oferta de HWQ 990 C que publicamos, la podéis descalzar por 440 euros, una barra que ha llegado a costar 1300, con lo cual, poco se le puede pedir, barra de sonido que os suena muy bien, sobre todo el efecto envolvente, que tiene dos satélites traseros, que ayudan mucho, y tanto los traseros, como la prueba de barra, tiran el sonido hacia el techo, y rebota, con lo cual, nos queda una burbuja, de sonido bastante, bastante convincente, para ser una barra, y con este vídeo de ajustes, habéis podido quitar, o mejorar, digamos, la calidad del sonido, calidad de las voces, que el grave no se coma, toda la escena sonora, en fin, que la verdad es que funciona bastante bien, y seguramente os habrá despejado, algunas dudas, o errores que cometíais, a la hora de conectarla, o configurarla, así que nada más, y como siempre, si os gusta lo que hacemos, en tu pasión, manita arriba, para mostrar vuestro agradecimiento, dale click a me gusta, para que YouTube, posicione mejor el vídeo, y por supuesto, dale click a suscribiros, que nos faltan mil suscriptores, para llegar a los 75 mil, que era el objetivo del año, y nos quedan todavía 24 días, o 23 días, con lo cual, perfecto, así que yo creo que si, nos dais un último empujón, llegaremos a esos 75 mil, y con ello haremos algo bastante especial, desde la ocupación chicos, me despido de todos vosotros, espero que os haya sido útil el vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo.